¡Mira! Tremendo restaurante habían armado en plena calle. Esta es la cocina y esta es la zona para comensales. ¿O qué les importaba la vida de los chalacos? Pues trabajaban con el balón de gas al interpel. Y si explotaba, no vamos a permitir que nuestras calles hagan lo que se les dé la gana. Sabemos que tienes que trabajar, pero no te puedes adueñar de un espacio que no es tuyo. La calle no es tu restaurante. Por eso, por encargo de nuestro alcalde, Pedro Espadaro, llegamos al Callao Norte a recuperar este espacio público, ponerlo a disposición de todos los vecinos. Y por si acaso, aquí no los adueñamos de las cosas personales. Nuestra chamba es recuperar el Callao y poner orden. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte el video, porque en este nuevo Callao, ¡progresamos todos!